Vaya, 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 parece que alguien necesita nuevos periféricos. Si quieres renovar tu equipo a un buen precio, visita Talius Tech y usa mi código para un suculento descuento. ¡No me seas low! ¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes muy buenas? Aquí vuestro hombre, Bag Fernández, y bienvenidos a Resident Evil 2. ¡Claro que sí! Es lo que podría ser el episodio final de la campaña de Lyon, la primera vueltecica que vamos a dar. Y no sé qué llevarme, tío. O sea, tenemos munición aquí a tope. Vamos a dejar estos cinco por aquí. Me voy a llevar el lanzallamas. Y supongo que combustible, no sé. Bueno, granada cegadora, espérate. Esto también, esto también. Hombre, quiero quedarme algún espacio libre, ¿eh? Sería un detalle llevarme algún espacio libre y con los dos sprites creo que estamos bien. ¡Venga, vámonos! Ocho minutos nos queda por aquí, ¿no? Sí. Ocho minutitos nos queda. Voy a ir ya cargando aquí. Debería haber pillado la escopeta, creo. No me jodas, tío. No, 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 no. Tengo uno que me viene por la falda. Tengo uno que me viene por la... ¡Ah, mierda! Hostia, qué guay. Miren, no hemos gastado nada. ¡Fuck you! ¡Exit! ¡Anda! ¡Plantica! Vale. 8 minutos. Esto es una puta tensión, ¿eh? Porque esto es... Hombre, lo suyo sería no dispararle a nadie. O sea, pasar de largo, pero claro. ¡Hostia, no! ¡No, no, 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 no! ¿Esto es una broma? Ah, mira, mira, mira. Tenemos aquí el pasillo. 8 minutos para la completa. Ah, zumbis también. Venga, ataca la pipa. ¿Vamos bien o no? Sí, vamos bien. ¡Hostia, me he dejado aquí munición, tío! No me he dado ni puta cuenta. ¡Anda! Joder, lío. Tienes que seguir, eso, hombre. Eso es obvio. Vale, balas. Y aquí tenemos otra... ¿Esto qué es? ¿Enchufe de junta? ¿Esto qué es? ¿Para la lanzallamas? No. Un enchufe grande para activar cierto equipo en nest. Puta madre. Pues menos mal que han puesto esto aquí. Porque... Madre mía, cómo está la cosa. Dejo las balas. Nos llevamos esto. No, esto no, coño. Esto. ¡Oh, my God! Ascensor ahí todo grande. Y será aquí donde hay que usar el trasto este, ¿no? Claro, el ascensor este es bien grande. Aquí... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué bueno esto qué es? ¡Adiós! Ya ha cambiado el amigo. Mira, 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 mira. Ya, puto Tairan, tío. El puto Tairan. Vale, vamos. Sí, vamos, vamos. ¿Dónde está la hecha que le voy a hacer yo? ¡Toma! Venga, ya de entrada me ha pegado una hostia. Claro, ¿cómo coño hago yo ahora para evitar que este señor me dé de hostia? Es que el tío hace como un golpe así de todo lejos. Y me revienta. ¿Le meto fuego? No parece que el fuego le haga mucho, porque el tío ya en sí va ardiendo. ¡Hala, ven! ¡Hostia, ven ahí encima! Espérate, rápido. Abre el menú, 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 abre el menú. ¡Joder! Bueno, aquí tenemos para jugar un poco más, ¿no? Sí, sí, jugar mis cojones. Madre mía, la hostia que me ha dado, tío. Madre mía. Bueno, pues ya hemos gastado todas las curaciones. Así del tirón. Yo pensando que me podía cubrir un poquito con esto. Yo no sé... A ver, en el Resident... ¡Mierda! En el Resident 1... Recuerdo que me tiraban un lanzaco, ¿eh? Te vamos así. Pero, en el 2, creo recordar que alguien me ayuda en el jefe final. Y además era la silueta. Daba a entender que era Aida. ¿Eh? Eso era... Eso lo recuerdo. Pero claro, no... No sé si ahora tengo que pegarle al tío o... De momento... Mira, es que no puedo esquivar. ¿Cómo esquivo ya este hijo de puta, tío? Si es que... Igual deberíamos probar... Parece una estupidez, pero debemos probar por el lado... Estoy intentando esquivarlo siempre... Por el lado contrario a donde está la garra esta. Pues vamos a hacerlo al revés. Porque no se me ocurre otra cosa. Nada, igual. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo coño esquivo? ¿Qué hago? ¿Me llevo ahora...? No, tiene que haber un modo de que no me dé, ¿no? No sé, pero ahora tenemos que hacer toda la fuga... Otra vez... Al completo. Pues no sé... Total, para lo que me está sirviendo el lanzallamas... Yo creo que no me lo voy ni a llevar, ¿eh? O sea, me la pela. Voy a llevar esto... Me voy a llevar... Una hierba verde. Y ahora la combino para llevar más curaciones. Y... Yo qué sé. Si granadas... O si llevarme la escopeta... Bueno, la escopeta llevo unos cuantos cartuchillos. Está bien. Esto lo vamos a combinar. Oye, ¿y la pulsera cuándo coño la puedo tirar, tío? Ya por preguntar, ¿eh? Yo pregunto. Yo pregunto. Que no te digo yo... Pues no sé. Necesitamos dos huecos libres para pillar el... Bueno, vámonos ya. Como tenemos otra caja ahí un poco más adelante... Vamos a probar suerte ahora con esto. Y vamos a intentar no disparar a nadie. A ver. Y nada. Segundo intento. Ahora estamos aquí con los gilipollas estos. A ver si podemos pasar... ¡Uf! Ahí me he esquivado. Chorra. Ahí ya no he podido, pero... Por lo menos aquí no nos tocan con las granaditas y tal. Vamos más o menos bien. Así no pego ni un poco. La planta. No sé yo si esto pillarlo, la verdad. Sí, sí, píllalo, píllalo. Píllalo. Ahora lo meto en la caja. Pues eso. Creo que tenemos simplemente que aguantar al cabrón este durante un buen rato. Y luego ya, pues... Nada. Usar los dedos para que la cosa más o menos salga bien. Venga, cabrón. Además tiene que mutar justo ahora el pedazo de cabrón, ¿eh? Eso también tiene huevos. Otra vez me he dejado las palas ahí. Dótenos, ¿eh? Bueno, ahora tengo para curarme tres veces. Y además, vamos a combinar también una planta azul. Esto lo voy a pasar. Pues eso, vamos a combinar también una planta azul con la que ya tengo para darme un poquito de resistencia. Porque si no vamos a estar en la puta estacada. Así que... Hierba azul. Esto lo guardo. Combinar. Y pum. Y ahora, bueno, cuando me pegue la primera hostia al cabrón este, pues... Nos damos ahí un poquito de resistencia. ¿Vale? Esto por aquí. I don't give a shit. O sea, tú mueves como quieras. Me da igual, pero... Ahí está. Balas llenas. Y aquí estamos otra vez en el... En el infierno. A ver. No, de verdad, no tengo ni puta idea de cómo vamos a... Yo me voy a mover todo el rato. Hombre, irme corriendo para él igual no es buena idea, ¿no? Sino más bien... Sino más bien... Alejarme. Todo lo que pueda. Es un hijo de puta. Hombre, cuando hace eso, pues mira, todavía... Se puede hacer algo. El problema es cuando salta hacia mí. El problema es cuando salta hacia mí. Yo no sé ya, es intentar dispararle. ¡Uf! A ver, es cuando intento. Me ganan tirillos en la cabeza. ¿Está? Estoy en peligro ya. ¡Uy! Lo me ha dado. Lo me ha dado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! 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 Bueno, tanto de tirillos en la cabeza a ver si qué sé, si los chuneo. Bueno, hablando de chunear, igual funciona, fíjate. ¿Qué tengo hecho? Igual así ganan unos tirillos, ¿no? Mira, mira, algo, 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 algo. ¡Uy! 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 Esto va a hacer ya una de las... ¿Qué viene? ¿Cómo coño evito? ¡Me ha matado una piña! ¡Me ha matado una piña! Ahí va a hacer otra vez la suya. ¡No! ¡Pero bueno! ¿Pero cómo me esquivo esto? Bueno, a ver. Vamos a intentar usar el... Los escombros estos que quedan en mitad del ascensor. Lo vamos a intentar usar como parapeto. Cuando haga el movimiento ese chungo. Creo que es la única forma de evitar que nos lo comamos. Porque además es quichadet. O sea, le mata de un hit. Y claro... No... No es lo suyo, ¿no? No es lo suyo morir de un hit. A mí no me... A mí no me mola, vale. Estos movimientos ya me los he esquivado. No me mola. No, no me mola. No, venga ya, cabrón. Venga ya, cabrón. Y a enchufar ya el cheto. Ya está. A ver. Tiene ahí el corazón palpitando en el pecho, tío. Y no me había dado cuenta. Mira que si le vamos a hacer daño tiene que ser en el pecho. Que le estaba disparando antes en la cabeza. Que no, parece que le hago una mierda. Pero bueno, ahí yo... Yo la ilusión me la hago, ¿no? Yo se la pela todo. A este le da igual la vida. Ahí tenemos un escombro de estos. A ver si hace el movimiento este. Lo tenemos que poner detrás. Mira, eso le ha dado lío. Ahí creo que lo va a hacer. Pero le ha vuelto a doler. Aquí lo tenemos ya. Bueno, me da miedo, tío. Que haga eso. Como haga el movimiento de si me pilla en braga. No, pero si me pilla en la puta. Fuck you. Ojo. Ahí lo va a hacer. Vale, ese es el truco. No para petarnos ni polla. Lo que tenemos que hacer es... Darle la hostia. ¿Cómo estamos? Ah, estoy bien. Pues eso. Dispararle en el pecho a tope. Cuando va a hacer ese movimiento. Y así nos lo... Pues evitamos que nos haga la carga. Ahí estamos. Venga, venga, venga. Venga, venga. Cinco minutos. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué pasa ahora? Eh, aquí lo han dejado todo claro. En el 2... Ve, estamos en paz. Dice. Ya sé. En el 2... Se veía una silueta solamente. Que daba a entender que era ella. Pero esto aquí ni silueta ni polla. Aquí sale ahí y se escucha la tía hablando y todo. Estamos en paz, eh. Estamos en paz. Misil antitanque. Toma ya. Espérate. Vamos a ver. Me voy a enchufar esto. Porque ahora no me lo voy a jugar. Pecho. ¡Bum! ¡Bum! Oh, eso le ha dolió, eh. Ese le ha dolió. Coño, le dolió. Lo partió en dos. Ahí, ahí. ¿Qué te ha pasado, este airancito? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Bueno, que todavía la cuenta atrás sigue. Que yo estoy aquí muy tranquilo. Bueno, aquí hay cosas para lootear. ¡Perdón! No se me ha ocurrido otra cosa. Coño, ya que tenía dos proyectiles. Oye, pues aquí tendría que haber loot. Se han hecho rojo, rojo, eh. Nos hemos dejado algo ahí, tío. ¡Ay! Está aquí el tren ya. ¡Madre mía! ¡Vamos, Leon! ¿Va a creer en el tren? No me creo que la eche de menos. Se ha enamorado, tío. Así es el amor, Leon. ¿Eh? Así es el amor. ¡Qué cara de felicidad! Lo logramos. Tal y como te dije. Y ya está. Hombre, ya hemos terminado la campaña con Leon. Oye, oye, me lo he pasado muy bien. O sea, es que es muy fiel, muy fiel al original. A pesar de la jugabilidad, pues, adaptada a los nuevos tiempos y gráficamente y tal. Han cambiado algunas localizaciones, algunas cositas y tal. Pero está muy chulo, tío. Lo he pasado muy bien. Y todavía nos queda mucho porque ahora sería la campaña con Claire y luego hacer otra vez la campaña con Leon, la B y la de Claire otra vez. Tened en cuenta que cada vez que hagamos ciertos desafíos o ciertas condiciones, ¿no? Vamos a ir desbloqueando cositas. Por lo que he visto, podemos desbloquear, por ejemplo, el cuchillo infinito. Un cuchillo que no se rompe. También armas con munición infinita. O sea, imagínate tú ir con una escopeta con munición infinita. Te pasas el juego de puta madre. Te lo pasas ahí. Entonces, esto va a ser divertido. Y está guay porque me lo he pasado en hardcore del tirón. Porque creo que es la mejor manera de... Bueno, por lo menos la más parecida a la original. La original no era hardcore ni nada. Es que era así. Lo de guardar la partida y si te mataban tenías que volver atrás. Eso era el juego normal. Ahora no. Ahora es hardcore, ¿no? Tontería. Bueno, vamos a ver las letricas y vamos a ver cuál ha sido mi clasificación, ¿no? La clasificación va con el número de veces que hemos guardado. No, va con el tiempo. Creo que en esta nueva versión va solamente con el tiempo. Lo que hayamos tardado es en pasarnos el juego entero. Entonces, no sé qué clasificación habré sacado. Desbloquearemos cosas nuevas, seguro. Desbloquearemos alguna cosita, seguro que desbloqueamos. A ver qué nos ofrece. Pues nada, vamos a quedarnos por aquí viendo las letricas, viendo los nombres de los actores en todos los idiomas. Está muy bien, tiene este doblaje en todos los idiomas. Y ahora mismo, cuando termine... Míralo. Lorenzo Beteta, se llama... Está tan guapo el nombre. Lorenzo Beteta. Es Leon Schenner. Lorenzo Beteta. Me encanta alguien que se llama así. Me encanta tu nombre. Pues nada, vamos a ver qué tal. Bueno, amiguetes, esto ha sido Resident Evil 2 Remake. Maravilloso. Me lo he pasado pipa. Eso sí, la puntuación no muy buena. No muy buena. Rango C. Pero ahora hay que empezar con la campaña de Claire. Cualquier youtuber normal, medio, diría... Ya no subo más esto. ¿No? Porque, hombre, mirad las reproducciones que está teniendo esto. No lo ve nadie. Pero esto lo hago primero porque a mí me gusta... Bueno, me gusta, podría jugarlo yo solo. Pero sobre todo por vosotros, los que habéis visto cada episodio, todos los días, habéis comentado y tal. Creo que os lo merecéis, ¿no? Creo que os lo debo. Y aparte es un juego que yo voy a disfrutar, así que lo voy a seguir subiendo. Vamos a hacer la campaña de Claire. Si ya los números ya se van a la mierda, del todo, la voy a terminar igual. ¿Eh? ¿Qué pensabais? Que iba a decir que no. No, no, no. Esta serie la termino. ¿Vale? La campaña de Claire viene también. Por supuestísimo. Eso sí, mañana no. Ya es lunes. En lunes comenzamos con Claire. A ver qué tal va. Pues nada, amiguetes. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y como siempre digo, sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre. Llueva o truene con mucho más contenido. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de nuevo. Besitos y hasta el siguiente. Venga, eso. Hasta el siguiente, sí. Venga. Chau. 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 Chau.